Muy buenas tardes tengan todos ustedes este día 3 de febrero del año 2022. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Y hoy continuamos con un jurista extraordinario por el cual me unen lazos afectivos muy importantes. Uno de mis muy queridos amigos, Enrique Müller. Enrique, Carlos Müller, muchísimas gracias por estar. Y no podías faltar en este homenaje a Néstor Caferata. El agradecido soy yo, Jesús. No solamente a vos, sino también a la Academia, obviamente. Y sobre todo por el tema que nos convoca, que es algo que nos apasiona a todos, como es el derecho ambiental. Y sobre todo para celebrar la amistad, porque de alguna manera lo que estamos haciendo acá, en este merecido homenaje a Néstor Caferata, es precisamente eso. Yo creo que todos compartimos un sentimiento de amistad con él. Todos tenemos el deseo de mejorar el tiempo jurídico que nos toca vivir con nuestro trabajo. Pero aún con toda esa aportación que se hace constantemente, es bueno destacar a alguien que en su trabajo ejerce una suerte de plus, como aquí sucede con Néstor Caferata. Sobre todo en todo lo que él ha aportado al derecho ambiental. Yo creo que es cierto que en el mundo no hay nada insignificante. Pero lo importante es siempre decirle gracias a quien hace, de la manera que lo hace, como es Néstor Caferata, su aporte al derecho ambiental. Es decir, cuando lo hace sin guardarse nada, sin dejar de compartir sus saberes con todos, yo creo que si nosotros nos imaginamos los principios, verificamos las alternativas que sostiene el derecho ambiental, como es un contenido profundamente humanista y solidario, no hay otro mejor ejemplo que Néstor, como cultor de este derecho, por la constancia, la tenacidad y el amor con que lleva adelante el estudio del mismo. Así que yo me congratulo de estar esta tarde aquí presente. Te agradezco nuevamente infinitamente la invitación. Yo sé que viene de tu corazón de amigo y a la academia, por supuesto. Claro, de tu talento. Pero sí es agradable recordar todos esos viajes, cuando fuimos a Iguazú, nos tocó a Misiones, pasar las vicisitudes de cuando pasamos al lado brasileño, yendo con Lorenzetti, con su hijo, con él. Claro, lo que pasa es que vos imaginate que Néstor, junto con Ricardo Lorenzetti también, nos ayudaron. Yo en ese momento era profesor en la Universidad Católica. Luego fui decano en la universidad y acabo de cesar en mi mandato el día de ayer, de antes de ayer. Pero me acuerdo que el primer congreso internacional, al que vos también asististe, que hicimos en Iguazú, fue por la iniciativa, obviamente, de la facultad, pero también por el aporte que hicieron Ricardo, toda la gente de Espoterra, y fundamentalmente el empuje que le ponía Néstor a este tipo de cuestiones. Así que es un hacedor constante, es alguien que está mandando permanentemente doctrina, jurisprudencia, es un tipo muy solidario, una buena persona. Muchísimas gracias. Doctor Enrique Carlos Müller, fue juez en la Cámara de lo Civil y Comercial de Santa Fe, Argentina, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina, director académico de cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral en Argentina, miembro de la subcomisión designada para la elaboración del actual Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina, entre otras muchas cosas, un currículum muy vasto, un gran jurista. Bueno, Enrique, ¿cuáles son los, bueno, en el tema que vamos a desarrollar, que vas a desarrollar, que eres un amplio conocedor relativo al sistema de la responsabilidad civil por daño ambiental y la función resasitoria, recomposición y cuantificación? ¿Cuáles son los aspectos sustanciales, Enrique, que perfilan el actual Código Civil y Comercial Argentino? ¿Y cómo inciden estos en el sistema de responsabilidad civil? Bueno, con la modificación a vía del Código Civil y Comercial de la Nación y la unificación producida, se ha dado una sistematización innovadora, porque se regulan diferentes derechos, lo que recae en la persona, en el patrimonio, los derechos individuales, individuales homogéneos, y los derechos de incidencia colectiva. En materia de responsabilidad se reconocen tres funciones, por un lado la preventiva, por otro lado la punitiva, y por otro lado la resarcitoria. La regulación comienza con dos normas fundamentales que están orientadas, de alguna manera, a determinar el razonamiento jurídico, porque el primero establece las funciones de la responsabilidad civil, mientras que el segundo alude a la prelación normativa. Tanto en el derecho vernáculo como en el derecho extranjero existen discusiones doctrinales acerca si la prevención o la punición integran la noción de responsabilidad. Nosotros tenemos normas que aplican a los tres supuestos, pues la ley resuelve esta controversia y habla de la prevención, habla de la reparación y habla también de la sanción pecuniaria disuasiva, que fue el término que se utilizó para no expresar, no utilizar daños punitivos, por un lado, o las multas civiles del proyecto 98. Desde el punto de vista de la cantidad de casos, obviamente la labor doctrinal y jurisdiccional, la función resarcitoria es la prevalente. Ahora, también pensamos que no puede ser la única y excluyente función cuando el bien protegido es el patrimonio, en la medida que se trata de bienes que tienen, por un lado, un valor apreciable en dinero, pero también es posible que se trate de bienes intangibles o lo que hace, ¿no es cierto?, a bienes como son los que pertenecen a la naturaleza. Es decir, yo creo que la necesidad de la diversidad se aprecia en la consideración de que la tutela en el patrimonio no es solo ya de la persona, sino que habla de los derechos de incidencia colectiva. En los derechos de incidencia colectiva, obviamente la prevención es lo prioritario y precede a la reparación, sobre todo cuando se trata de bienes que no se pueden recomponer fácilmente. Acá se observa la tragedia de los bienes comunes, ya que los incentivos para cuidarlos por lo general son mínimos y por eso en el ámbito se reconoce la facultad de aplicar multas civiles, daños funitivos o sanciones pecuniarias disfasivas. Entonces, yo creo que se trata de unificar en un complejo de diversidad de funciones el aspecto de la responsabilidad civil. No hay una jerarquía legal, porque todas concurren de alguna manera a buscar soluciones y se adoptó el sistema de la responsabilidad civil porque organiza precisamente este sistema en base a esas funciones. Yo creo que los presupuestos de la responsabilidad civil también en este campo son de alguna manera unificados, unificados, con una... Hablo de los presupuestos tradicionales, la responsabilidad civil, como es la anticuricidad, como es la imputación, como refiere, ¿no es cierto?, a la relación de causalidad y al daño. Pero hay una particularidad muy especial en esta cuestión porque hacemos hincapié en lo que hace a la función preventiva de la responsabilidad civil. Y también, aun cuando podamos discutir aspectos de las funciones de la responsabilidad civil como podrían ser los daños punitivos, yo creo que en esta especial temática por el objetivo que se persigue que es evitar la repetición de actitudes dañosas de la entidad que tienen, las que provocan la aplicación de la sanción pecuniaria disuasiva, es muy importante en el campo de la responsabilidad civil por daño ambiental. Y yo quiero acá hacer, para concluir esta primera etapa, señalarte que nosotros en la Argentina la primera vez que analizamos la responsabilidad por daño ecológico, así era en ese momento, fue en el año 1983, en el seno de las novenas jornadas nacionales de derechos civiles. Alguien dijo ahí, y yo siempre le cuento a mis alumnos, que no era un tema específico de las obligaciones, porque ustedes recuerden que las obligaciones ocupan la teoría general de las obligaciones y la responsabilidad civil. Entonces, en ese momento eran como cotos preestablecidos, ningún daño podía estar fuera de la órbita de la teoría general de la responsabilidad civil. Y hubo un profesor de la Universidad de Buenos Aires que dijo que ese era un tema eminentemente interdisciplinario, porque abrevaban el derecho constitucional, en el derecho provincial, en el derecho penal, administrativo, civil, comercial, laboral, de consumo, o sea, en todo el derecho. Casi lo matan, porque todos querían que sea dentro de la teoría general de la responsabilidad civil. A 10 años de eso, a 50 metros donde he dedicado hace muchos años de mi vida, en la universidad, en el Paraninfo, en la universidad, la reforma constitucional del 94, le dio la razón a este hombre, ¿no es cierto? Y hoy tenemos la posibilidad de ver que más que cómo nos expandimos es cómo comprendemos y atraemos todos los derechos para analizar esta temática tan especial. Gracias. Enrique, después de esto que haces tú, expuesto, ¿podemos sostener entonces que se han ampliado los objetivos de la responsabilidad civil? Y si esto así es, ¿cómo impacta ello en la implementación de esta temática especial? Yo creo que acá, es decir, esto ha sucedido porque los conflictos sobre los bienes ambientales han comenzado a lo largo y a lo ancho del planeta en el que se constituyen hoy en el principal desafío que presenta la humanidad. O sea, los problemas de inundaciones, terremotos, tormentas, cambio de temperatura, extinción de las especies, niveles de deforestación, incendios, sequías como la que estamos atravesando, tienen niveles alarmantes. Y todo ello impacta en las ciudades, impacta en los campos, en las vidas, en la salud de las personas y en el desarrollo de las naciones a niveles de riesgo que nos afrontarán o que deberán afrontar las generaciones futuras que tenemos que tratar de evitar por todos los medios. Yo creo que no nos separamos del diagnóstico principal que ha sido la reunión de Río Más 20 cuando exhortó a toda la gente a tomar conciencia en esta cuestión. El gran tema a discutir en este momento es, en el mundo actual, es el estado ambiental del derecho ambiental. Es decir, la integración del estado del derecho con la tutela. hay numerosos principios del derecho ambiental en particular, de los derechos humanos, que tienen que ser aplicados al ambiente. A veces no ocurre. Y nosotros hablamos de un principio pro-debitor y de un indubio pro-consumator y de un indubio pro-reo, pero hay resistencia a aplicar un principio pro-natura. Yo creo que en una visión de un estado de derecho abierto y de transparencia ocultar las decisiones de derecho ambiental están limitando la participación de todos y negándose el futuro. Y el gran tema es la implementación. En este campo el rol de los poderes judiciales es central porque son los denominados jugadores no ortodoxos. Es decir, aquellos que no dependen de elecciones, que no tienen incentivo para promover beneficios actuales ocultando males futuros y es por eso que pueden adoptar medidas de mediano y largo plazo teniendo a la vista las generaciones futuras o el tercer sujeto de derecho como se dice y la preservación de la naturaleza. O sea, yo creo que la primera conclusión que podemos sacar de eso es que los valores ambientales son portadores de una ética y que resultan conforme a la dimensión axiológica que tiene la disciplina. Es decir, acá hay tres objetivos. Hay un objetivo social, político, económico, ético, sociológico. Hay que estructurar los principios que basan o le dan sustento al dogmático constitucional, precisamente al derecho ambiental y hay que buscar la mejor manera de viabilizar en el campo real de los conflictos humanos estos objetivos y principios. O sea, que se acompañe una tutela diferenciada, una tutela de acompañamiento, que basta de retórica, que vayamos a la eficiencia de la aplicación del derecho ambiental. Como dice nuestro homenajeado, padecemos de raquitismo de eficiencia, bueno, hagamos todo lo posible, pero yo cuando te contaba, y le contabas a todos, el enorme crecimiento que ha tenido en 1983 el derecho ambiental en nuestro país, a las decisiones de ahora y a la protección que tenemos ahora, nosotros vemos el futuro realmente con esperanza, con una disposición a ver que todo el mundo de alguna manera ha puesto en claro cuáles son las dimensiones ambientales que es necesario proteger y cómo vamos a responderle a nuestros nietos con lo que le dejamos. Entonces, yo creo que hay una, se necesitan obviamente talentos para la implementación, pero hay que reparar que el daño causado por el abuso humano a la creación, luego de un tiempo demuestra, pone en el tapete una dimensión irracional del progreso y de la capacidad humana. Yo creo que de alguna manera el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que va mucho más allá del rédito económico que sucumbe siempre frente a la preservación. vos podés tener toda la plata del mundo. ¿Cómo hacés para parar un volcán? ¿Cómo hacés para parar una inundación? ¿Para superar una sequía? O sea, es decir, la naturaleza nos brinda ejemplo todos los días de lo finito y de lo limitado que somos aun cuando tenemos el raciocinio para buscar la solución. Yo creo que por eso en este campo hay que echar mano también desde el punto de vista de la responsabilidad civil a la constitucionalización del derecho privado, a la práctica jurisprudencial. Yo creo que todos los jueces hemos tenido que aprender a realizar una función bajo un parámetro que antes no consideramos que era el parámetro interdisciplinario. Hoy hablamos de ponderación, de proporcionalidad, de razonabilidad, de maximización de los efectos normativos de los derechos fundacionales. Hay un principio pro homini, es decir, hay una proyección horizontal de los derechos. Yo creo que los desarrollos teóricos hoy de la ciencia jurídica no tienen una función contemplativa en su objetivo. Hay que aplicar los principios y concurrir o comprender que también la vida privada se tiñe de público. Es decir, tomamos conciencia sobre el derecho, tomamos conciencia sobre lo colectivo, existen funciones socioambientales en la propiedad, en los contratos, comenzamos a reparar en los derechos de incidencia colectiva, no existen límites, perdón, no existen, existen límites al ejercicio de los derechos individuales y ahí tenemos hoy considerado principio de nuestro derecho el abuso del derecho. O sea, ¿cómo concluimos esta cuestión? dejamos de lado el estado teatral del derecho ambiental como también refiere Néstor, evitamos el síndrome del avestruz, no quiere ver lo que pasa, dejamos de lado el estado simbólico del derecho ambiental y debemos comprender con todo lo que nos ha dicho la filosofía que transitamos una sociedad de riesgo, es la era de la tecnología, del conocimiento, de la información, la globalización, la integración, la nanotecnología, biotecnología, desarrollo, tanto adelanto científico que constituyen por un lado el progreso de la humanidad pero que implican también peligros y amenazas, mega peligros también incontrolables que ponen en jaque muchas veces la misma y que se impone para ello un diálogo de fuentes. O sea, hay que tener en todos los campos y aún en la responsabilidad civil una mirada completa del ordenamiento jurídico. Se requiere de los jueces un diálogo de adaptación a los nueve derechos. Esta es otra conclusión que tenemos que sacar de acá. A los principios de tener una apertura cognitiva para evitar traicionar la racionalidad del sistema. Es decir, un sentido muy especial de la solidaridad, de la cooperación, de la información, de la advertencia que es necesario tomar en consideración en estas cuestiones. darle cabida como siempre replica tanto Ricardo como Lorenzetti como Néstor Cafferata, darle cabida a los principios y a los valores para que se constituyan en mandatos de optimización como se ha tratado y como se ha indicado. Es decir, la efectivización real del constitucionalismo jurídico, del aformalismo procesal que reclaman estas cuestiones. Porque si vos te ponés en consideración que en el sistema tradicional de la responsabilidad civil el primer requisito fundante de esa responsabilidad es la certeza del daño, parece que transversalmente la responsabilidad civil en el campo del derecho ambiental está de más porque precisamente acá lo que prima lo que campea lo que hay que darle respuesta es a la incerteza jurídica y a la incerteza del daño. Es decir, es transversal a todo el derecho. Néstor decía que es casi hoy casi hoy esta cuestión de la precaución un principio fundamental también de la responsabilidad civil. Es decir, hay que orar con humildad, hay que reconocer la necesaria interdisciplinaridad, hay que permitir el acceso a la jurisdicción. O sea, no hay que declamarla, hay que permitirla. Hay que liberar los canales formales de rechazo que no surten a nadie en estos momentos y mucho menos a los intereses generales. Son, en definitiva, cuestiones que hacen que debemos proteger los débiles. Es decir, es una responsabilidad que tiene un carácter, un paradigma protectorio a los excluidos, que es en el paradigma del acceso, en el paradigma colectivo a los bienes colectivos. Hay que organizar también la sociedad y un principio consecuencialista en esta alternativa. Y hacer respetar los procedimientos, es decir, en un paradigma de Estado de Derecho. Yo creo que todo el mundo y nosotros hemos tenido, gracias a Dios, de alguna manera cómo se ha surtido por parte de otra ciencia y la cenicienta de la ciencia como es el derecho procesal, nos ha dado de lo constitucional y de lo formal y no formal instrumento necesario para llevar adelante esta tarea. Enrique, entonces, ¿cómo se instrumentan en consecuencia las nuevas funciones de la responsabilidad en este campo? Yo creo que aquí se amplían los objetivos del derecho de la responsabilidad civil. A la par que la faz resarcitoria o reparatoria se hace hincapié y ponemos nuestro empeño también en todo lo que refiere a la función preventiva. La tutela inhibitoria en este marco yo creo que se posiciona como el eje central del sistema. Implica repensar las máximas fundantes que rigen la materia no hay responsabilidad sin daño. Por tal motivo creo que como más certero es desplazar el concepto de derecho de daños por el de responsabilidad civil. No obstante que puedan ser todavía utilizados como sinónimos. En la medida que se trata de bienes como dice el doctor Lorenzetti que no tienen un precio o un valor expresable en dinero y es procedente una indemnización y por eso el resarcimiento continúa como el mecanismo fundamental. Sin embargo de alguna manera el sistema de la responsabilidad tutela también a la persona y los derechos de incidencia colectiva. Cuando se trata de la persona hay resarcimiento pero también hay prevención y en muchos aspectos como el honor como la privacidad la identidad y lo consideramos que como núcleo es mucho más eficaz esta alternativa de la prevención. Y en los derechos de incidencia colectiva yo creo que también la función preventiva es prioritaria y procede o precede perdón a la reparación. Sobre todo cuando se trata de bienes que no son de fácil recomposición actualmente. Yo creo que a partir de eso los juristas que trabajaron en la parte relativa a la responsabilidad civil en nuestro derecho hicieron muy bien en hablar de las funciones e hicieron muy bien regular también los aspectos centrales que hacen a la acción preventiva. Yo creo que se consagra un deber de actuar para evitar a las personas ¿no es cierto? un daño no justificado. Es decir es necesario la adopción de conductas positivas o de abstención conducentes para impedir la producción del daño o su agravamiento ello en la medida que la conducta observe dos parámetros fundamentales esos dos parámetros fundamentales son por un lado la buena fe y por otro lado la razonabilidad explicate vos que nuestro derecho la buena fe estaba en la regulación de Vélez después de la reforma del doctor Guillermo Borda tratada en la interpretación de los contratos que debían ser interpretados de buena fe hoy avanza mucho más y está colocada la buena fe como un principio y la razonabilidad como una búsqueda de toda la actividad porque si nosotros vamos a nuestro código civil y es una estructura magnífica la que tiene y la que se ha logrado porque comienza con un título preliminar un título preliminar dirigido a cómo aplicar la ley cómo interpretarla y qué tienen que hacer los jueces al momento de su aplicación yo creo que la acción de prevención dentro de las funciones es el resultado de toda esta búsqueda de distintas cuestiones de análisis o de abordaje que puede tener el tema de la prevención también es conocida la prevención como una tutela inhibitoria puede consistir en una medida cautelar o definitiva tramitar un proceso autónomo o accesorio de otra pretensión en el ámbito contractual también se le otorga al contratante un razonable cuidadoso y que tiene que ser previsor en la facultad de suspender los cumplimientos de la obligación que asumen frente a la amenaza de un daño derivado de un menoscabo que sea significativo fíjate vos la utilización de la terminología que se da en este campo para cumplir o para sortear efectivamente el cumplimiento con solvencia y esto está regulado específicamente en nuestro derecho el código regula la función preventiva desde el punto de vista sustantivo y la acción refiere a que existe un acto o una omisión antijurídica que haga previsible la producción de un daño su continuación o su agravamiento esto lo establece en el artículo 1710 cuando hay amenaza debe ser prevenido esta acción da lugar a un proceso cuya finalidad establecer o finalizar obviamente con una sentencia que establezca que ese evento no debe producirse es decir evitar evitar el daño en una suerte de proceso urgente durante este proceso pueden pedirse y está admitido medidas cautelares cuya finalidad es adelantar los tiempos del proceso yo creo que hay un gran aporte de la formalidad procesal en este campo y sobre todo en esta alternativa de la función preventiva no solamente con el haz de cautelares nueva que existe y los procesos urgentes yo creo que es un gran aporte que ha tenido el derecho formal la jerarquía constitucional de este nace en nuestra constitución nacional de los artículos 42 y 43 donde expresamente antes de la regulación se prevé la tutela de la prevención de consumidores y usuarios para la protección de la relación del consumo el ambiente la transparencia del mercado la competencia o sea que en la reforma del 94 11 años antes de la eh eh del advenimiento nuevo código civil es decir lo único que se hizo es poner en el tapete lo que señala la constitución y trasladarlo porque si nosotros vamos a los fundamentos del derecho civil que exhibe quienes fueron la triología fundante del mismo como como fueron la doctora Hayton de Nolasco doctor Ricardo Lorenzetti Guaida Kemel Májer que veo que va intervenir también en esta jornada va a estar con nosotros como siempre hace esta brillante jurista mendocina yo creo que de alguna manera también nos hablan de la constitucionalización del derecho privado como uno de los elementos o como uno de los fundamentos necesarios hoy del derecho civil yo creo que en esos fundamentos estos autores que yo nombro dicen que la prevención tiene un sentido profundamente humanista pero a la vez económicamente eficiente porque la evitación de los daños no es valiosa solamente de una perspectiva ética sino también de un punto de vista macroeconómico por ejemplo cuando resultan daños personales de la circulación de los vehículos los costos sociales aumentan por la mayor utilización de hospitales públicos y por la mayor actividad de los servicios de policía y de administración de justicia entonces la prevención cumple un rol fundamental y anida en el deber general de diligencia sobre todo ciudadano como contrapartida del derecho de seguridad que también reconoce y de alguna manera explicita el artículo 42 cuando protege la vida y la salud de las personas yo creo que cuando hablamos de la prevención también debemos hablar de un módulo de comportamiento yo creo primero se emplaza en el ámbito de la antijuricidad y encuentra fundamento en el mínimo sentido de solidaridad humana o sea de amor al prójimo de deber de cooperación de información de advertencia del daño y esencialmente en el abuso del derecho ya que hay obligación jurídica de obrar siempre que la abstención no implique es decir el ejercicio abusivo de la libertad actual la pauta de valoración acá es la prudencia y la razonabilidad es decir de alguna manera hay que hacer jugar todos los elementos de la conducta que tienen que ser considerados que fueron dejados de lado o que se tiene que hacer hincapié en la misma para evitar que el daño se produje en este ámbito es verdad que no es fácil dar respuesta absoluta la omisión mismo influye como con causa del daño ocurrente puede existir causalidad conjunta acumulativa es decir hay una serie de factores acá pero ninguno puede sostener que la omisión es inocua cuando la acción está en impedir el daño hay dos requisitos hay dos requisitos hay requisitos para la procedencia de esta acción preventiva primero hay que acreditar los actos de comisión o de omisión en la ejecución y fundamentalmente el comportamiento positivo que pueden causar el daño injustificado por acción en los casos de la omisión o de la abstención en la acción ¿qué es lo que hace? es decir hay que acreditar que el autor de alguna manera se tiene de adoptar las precauciones necesarias para que la actividad no cause daño y también es decir aún cuando se trate de meras omisiones acá el principio de prevención constituye una suerte de mandato indeterminado ¿por qué? porque deberá concretarse en cada caso y de acuerdo a las singularidades que tiene la acción preventiva por lo tanto es una protección que podemos denominar de urgencia sustantiva y no cautelar cuyos presupuestos son el comportamiento lesivo el daño injusto y una relación de causalidad adecuada digamos que en nuestro país lo antecedente de la tutela inhibitoria fue una creación pretoriana de la corte suprema de justicia de la nación con la denominación anticipo de jurisdicción fíjate la denominación que utilizaron en que se ordenó la provisión de una prótesis durante el proceso ante la sentencia frente a la urgencia y la singularidad del caso que este que el hombre este tenía o necesitaba que fue el caso reconocido en toda América como el caso Camacho Acosta en el proceso urgente se acudía tradicionalmente a medidas cautelares provisorias provisionales asegurativas o precautorias que surtían el proceso municipal o sea hoy todos acudieron a de alguna manera a crear estructuras de resolución urgente de pretensiones que den en forma definitiva margen a las cautelares modernas o tradicionales pero que determinen la posibilidad de la eficacia que se busca con la misma la medida preventiva de alguna manera o la tutela preventiva ha sido denominada de distinta manera medida cautelar sustancial cautelar material cautelar anticipatoria tutela material sentencia anticipatoria o anticipo de jurisdicción ¿cuáles son los requisitos para la procedencia? Una conducta antijurídica obviamente de acción o omisión por lo que el hecho generador debe ser ilícito la corte ha dicho la amenaza eminente de daño definitivo y del peligro de permanencia de la situación actual fíjate vos como la corte de alguna manera va brindando un camino de verificar los aspectos sustantivos de esta cuestión que tienen que ser analizados fundamentalmente por los jueces al momento del despacho de esta medida el interés del peticionante individual homogenio colectivo patrimonial o extra patrimonial la posibilidad de concretar de buscar concretar adoptar una conducta positiva o de abstención para evitar el daño la adecuada relación de causalidad desde el punto de vista de la responsabilidad también en este campo entre la conducta debida y el resultado buscado y resulta indiferente la gravedad del daño futuro tampoco es necesario que concurra ningún factor de atribución y la pretensión puede recaer sobre bienes de terceros que son ajenos obviamente al proceso procede el contrato de particulares del poder público está fuertemente vinculado a la protección de la persona su vida integridad psicofísica se debe tener en cuenta para la verificación de la diligencia exigible cuál es el como el deber medio de obrar con cuidado y pleno conocimiento de las cosas la razonabilidad la buena fe la legitimación acá es amplia se presume en interés de quienes lo sufrieron o quienes pueden sufrir el daño individual o colectivo digamos que es decir le exige al juez y le da los instrumentos para que esta acción sea recepcionada en tanto y en cuanto exista lo que se denomina un interés razonable fíjate vos o sea qué amplitud muestra la legitimación de esta de esta medida en la consideración de los jueces sobre todo porque en estas alternativas es decir la razonabilidad es algo que está inmersa en nuestro derecho civil en numerosas normas nuestro código civil tiene más de 100 normas procesales siempre se ha discutido si un código civil puede tener estas normas procesales que están reservadas a los estados provinciales o sea porque los estados provinciales conservan los poderes no delegados en la nación entonces desde este punto de vista algunos sostenían que puede ser inconstitucional la corte ya lo ha verificado en numerosas oportunidades dice que cuando las normas procesales hacen a la eficiencia y a la eficacia del sistema tienen que aplicarse y no hay inconstitucionalidad alguna esto lo quiero decir porque la razonabilidad está en numerosas normas procesales del código está en el título preliminar y es una suerte de guía que tienen los jueces donde parece una verdad de perogrullo pero le le indica en el título tercero del artículo tercero del título preliminar que los jueces deben motivar su sentencia razonablemente o sea yo creo que la razonabilidad aquello que sucede en la vida de cada uno de nosotros cuando vamos a implementar cuando tomamos una decisión y todo lo demás buscamos si razonablemente va a ser eficiencia bueno acá lo trasladamos al campo jurídico y esa razonabilidad hace a estas a estas alternativas entonces si se muestra razonable no hay que limitar el acceso a la jurisdicción aquello que proclamaba uno de los más grandes procesalistas que tuvo nuestro país desde que lo trató en la reunión mundial de los procesalistas en Utrex me acuerdo que asistía a una conferencia de él el maestro Morelo cuando decía que cuando se buscaba la limitación de los amparos porque todo el mundo iba a ese medio expeditivo y rápido y él decía que antes que cerrar las puertas hay que abrirla y decía bienvenida la inflación de amparo o sea no hay que escudarse nunca en la forma como también lo ha dicho la corte suprema de justicia porque es una denegación de justicia esta alternativa y la sentencia en materia de la acción preventiva que resulta puede ser a pedido de parte o de oficio amplía los mandatos que tienen los jueces de hacer de dar o no hacer la norma dice que requiere la concurrencia de los requisitos determinados o referidos pero a su vez que lo imperativo en la admisión procesal debe culminar con estos mandatos lo que no puede hacer es modificar la pretensión del juez pero puede adecuarla a la circunstancia del caso fíjate vos hay un artículo del código que dice el juez podrá disponer una medida precautoria distinta a la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho a proteger fíjate vos el poder del juez fíjate vos la interpretación que tiene que hacerse de esa norma y la razonabilidad con que tiene que acudirse a esa resolución es decir cuál es el objeto de la sentencia por un lado frenar un derecho evitar realizar una actividad asegurar o modificar una situación de derecho imponer obligaciones de hacer obviamente tiene que anteceder un juicio de ponderación y el mandato preventivo dictado oficialmente oficiosamente por un juez obedece obedece a que la tramitación debió reconocer una probabilidad objetiva que lo que le da de base esta alternativa de una situación de hecho concreta y efectiva que es necesario desmantelar para que el daño no se produzca o el hecho no agrave precisamente esta alternativa bueno esto es da para largo es decir toda la función preventiva y toda la alternativa uno a veces en los pocos minutos que tiene trata de dar una visión general de cómo se aplica esta alternativa pero quiero decirle que de los años desde el 15 de agosto del 2015 en adelante se ha hecho enorme utilización de esta figura y ha dado de alguna manera respuesta a quienes la propusieron en la eficacia que pueda tener la misma y para aventar toda esta alternativa al raquitismo que habla en esto oye Enrique entonces en consecuencia ¿qué importa aquí la recomposición y la reparación de los daños ambientales? Bueno el daño ambiental digamos que provoca algunos problemas en cuanto a la responsabilidad civil el medio ambiente no es de nadie en particular y es de todo a veces el damnificado es uno solo como cuando una empresa o arroja material contaminado sobre el fondo vecino otras son millones de damnificados cuando se contamina el agua el aire también a veces los que degrada son millones como todo lo que manejan un automóvil o sacan diariamente la basura la complejidad la complejidad del daño ambiental obliga a que los problemas que se relacionan con su enfoque tenga que ser multidisciplinario se deben respetar los principios entre los que se cuenta precisamente el de la responsabilidad el generador de efectos degradantes del ambiente actual el futuro es responsable por los costos de las acciones preventivas o correctivas de recomposición sin perjuicio de la vigencia obviamente de los sistemas de responsabilidad que corresponden considerar o tomar en consideración las características propias del daño ambiental veloz oculto o sea inconmensurables son todas categorías de un daño no considerado para el tipo de daño tradicional que puede resultar por ejemplo de una colisión de un automóvil la incertidumbre es inherente a los actos a los daños ambientales pone a su vez en tela de juicia las reglas tradicionales de la prescripción porque cuando comienza la prescripción en esta materia ahora para aquellas hipótesis en donde la función preventiva de la responsabilidad civil llega tarde o resulta ineficaz porque el daño ya se ha producido es decir acá se activa la función resarcitoria en este campo previo a la indemnización del perjuicio es necesario a mi juicio agotar todos los medios que sean necesarios para ver si podemos recomponer el ambiente pero no solamente por un pedido específico de la normativa civil sino porque también la constitución señala ese aspecto porque la constitución en la reforma del 94 alude que es prioritario la obligación de recomponer acá juegan opciones también que se suelen otorgar por los ordenamientos jurídicos a los afectados para que seleccione entre la reparación en especie o la dineraria y se haya condicionado siempre a la prevalencia que pueda tener esa recomposición por sobre la indemnización o sea la primera conclusión que podemos sacar de esto es que siempre que resulte fácticamente posible deberá exigirte al causante del daño la remediación del bien colectivo afectado pero acá ordenando de alguna manera paralelamente indemnizar aquellos menoscabos individuales o de rebote probados en el caso fíjense ustedes que en el caso más emblemático de nuestro país que es la contaminación del riachuelo es decir en los daños específicos por rebote por ricaché como dicen los franceses que puedan sufrir la persona van a ser considerados en la etapa de la ejecución de sentencia donde cada uno deberá acreditar los mismos es decir se invirtió la carga de la prueba acá en este caso tan emblemático que seguramente ya lo trataron lo conocen con todas las distintas y ricas consecuencias que esto trae o ha traído para el derecho ambiental de la corte de nuestro país esta esta posibilidad de remediación porque lo que pretenden los ordenamientos jurídicos locales y también los convenios internacionales es conservar la cantidad de bienes ambientales para que puedan transmitirse a las generaciones futuras y no favorecer de alguna manera el pago por contaminado yo creo que siempre que sea posible y económicamente razonable se estará por la preservación del ambiente es que la materia ambiental también tiene un principio operativo derivado no solamente de su texto constitucional del artículo 41 sino de la propia ley general del ambiente ustedes sepan que en nuestro país tenemos la constitución el código la ley general del ambiente sino una serie de leyes que hacen al conjunto normativo que debemos consultar cada uno de nosotros cada vez que tenemos un problema ambiental porque en el artículo 22 de la ley general del ambiente aludiendo a la obligatoriedad del seguro ambiental y al fondo de restauración menciona que el seguro de alguna manera debe garantizar en alguna medida la recomposición del daño que en su tipo pudiera darse y también en el artículo 28 el que cause un daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior de su producción por lo cual la indemnización sustitutiva es siempre subsidiaria de aquella se ha dicho que la obligación de sanear es la máxima de la justicia computativa porque borra la injusticia eso lo decía mi querido profesor de derecho a la obligación de trigo represa es lo que científicamente decía él se denomina la remediación también como dice Michel Prier es decir tal premisa muchas veces resulta de alguna manera normalmente relativa a operatividad en cuanto que las cuestiones tanto técnicas como económicas no siempre borran los efectos nocivos del que habla o lo que se denomina la compensación por equivalente ecológico si es técnicamente posible debemos hacerlo lo humanamente posible para que así se dé o sea el problema relevante que se encuentra en la función resarcitoria en este campo específico nos obliga a tomar en cuenta la pauta rectora de la cuantificación nosotros que tenemos la pauta rectora de la cuantificación en el valor de la vida de las lesiones de los daños patrimoniales de los extra patrimoniales es decir en nuestro derecho la real extensión del daño en su justa medida observar los las pautas que hacen a la responsabilidad o sea el encuadramiento de los factores de atribución y su extensión ¿cuál sería la regla? no a una indemnización simbólica no a un enriquecimiento injusto no a la tarifación yo te quiero contar que en nuestro país la tarifación del daño ocasionó lo que se llamó en su momento el sisma el sisma de la familia civilítica argentina porque toda la discusión estaba en sí había que limitar cuantitativamente la responsabilidad civil en el valor de la vida humana a una persona eso generó una discusión enorme hizo que un proyecto en el 98 se discutiera que después terminara el movimiento del sueño de lo justo aunque ahora se lo rescató como fundamento de este actual código civil por eso te quiero significar que las tarifaciones de nuestro derecho han generado siempre una enorme discusión enorme discusión y es yo me acuerdo que un amigo en común también que tenemos y de muchos de los que acaban de participar habíamos ido con Atilio Alterini y con Roberto López Cabana a la Universidad de la República hablar del proyecto del 98 y Atilio Alterini recordado decano de la Universidad de Buenos Aires golpeaba en el escritorio y decía no puede ser que la vida de una persona valga menos de 300 mil dólares que era el valor cuantitativo que se establecía acá se escuchó ahí en el Paraninfo en la Universidad de la República yo después le pregunté a Arturo Caumón Arturo ¿por qué acá se hicieron cuando establecieron 300 mil dólares la vida de una persona? porque acá no vale más de 10 mil dólares dice fíjate vos cómo estamos lejos muchas veces de las alternativas reales y de lo que pretende o que trata de buscar y mejorar para la sanción y para la indemnización de los daños en su real dimensión es decir no es solamente la indemnización un tema entre el dañador y el dañado sino que es un fenómeno global que tiene pero enormes consecuencias sobre el conjunto de la sociedad está en resguardo la seguridad jurídica está en resguardo todo lo que tiene que ver o deriva de la constitución para que no sea una declamación se requiere eso sí de la imprescindible fundamentación no es el sí porque sí el sí porque estas cuestiones determinan esta alternativa o sea la eficacia por lo tanto de la legislación ambiental descansa en gran medida la correcta valoración que se haga de los detrimentos sucedidos ahora en la cuantificación del tema del daño ambiental uno podría preguntarse cuánto vale una especie qué valor tiene la afectación del paisaje por la construcción de un complejo habitacional qué precio le asignamos a la destrucción de un inmueble que es perteneciente al patrimonio histórico de una ciudad que ha sido demolido para construir un edificio qué importe debe ser indemnizado o abonarse por la tala indiscriminada de bosques o sea la cuantificación debe relacionarse no sólo con el valor que se le asignan estos bienes sino también tener presentes los cuidados que de toda la región afectada deben comprenderse el monto de daños que se producen para las generaciones futuras a la diferencia de los bienes individuales donde opera un indicador significativo de la cuantificación como podría ser el precio que se le asigna en el mercado no contamos los bienes colectivos con referencia equivalente porque por lo general es por la adquisición de bienes sustitutos se trata además de bienes no monetizables que sin embargo deberán tasarse apreciarse en términos económicos y acá una de las contribuciones más importantes la ha dado de alguna manera todo lo que tiene que ver con la economía ambiental o sea ¿qué recomendaría yo frente a esta alternativa? un análisis a la luz de la regla de la zona crítica entendida como lógica de persuasión que llega que lleve al juzgador a reflexionar sobre que su decisión sea atemporalmente convincente o sea que le reste margen de reprochabilidad hay que preocuparse en ese aspecto no por la apelación futura sino por el convencimiento presente sin todos los elementos para convencerte de esta alternativa la apelación siempre la va a tener pero es decir si hablamos de una sociedad contemporánea y de una generación futura tenemos que hablar de esta manera tomar como parámetros la magnitud de la irreparabilidad la afectación de los recursos naturales la implicancia directa o indirecta en la salud de la población y de los ecosistemas el periodo de tiempo de desarrollo todo lo que hay que considerar al momento de establecer una indemnización del periodo de tiempo que lleva la actividad contaminante las características del responsable la rentabilidad que le puede generar a él seguir contaminando los costos de producción que se externalizan el carácter de vinculación económica y cultural de la sociedad con el recurso afectado o sea todos parámetros las características del paisaje afectado la previsibilidad técnico-jurídica de los efectos de la acción contaminante el accionar doloso o culposo de la gente la posibilidad tecnológica de evitar que el daño se produzca el querido maestro yo te lo he contado el querido maestro que nos dejó el año pasado el doctor Moseito Rasp me contaba en una en un amparo que tenía por la contaminación de una curtiembre que fijate vos cómo impacta en la gente también la pobreza la vulnerabilidad él cuando iba a ver a sus clientes a ese pueblo es decir había otros de ese pueblo que lo esperaban con unos carteles que decían nosotros preferimos contaminarnos que dejar de trabajar entonces son todos aspectos que en nuestras comarcas tenemos que tomar en consideración ahora en cuanto al valor de los bienes ambientales que nos da la economía ambiental habla de un valor de uso directo que el aprovechamiento más rentable o común de los recursos un valor de uso indirecto que refiere a las funciones ambientales a los beneficios que recibe la sociedad a través de los servicios ambientales hay también un valor de opción que refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológicos para su utilización futura hay valores de no uso que se asocian a un valor intrínseco del ambiente que incluye el valor de la herencia del legado de la existencia hay técnicas de valoración técnicas directas que miden el valor monetario de los servicios y los bienes ambientales técnicas indirectas que se basan en una relación de suceso respuesta por ejemplo la contaminación y sus efectos solamente después se indaga que exista alguna medida de preferencia para ese efecto aplicado ¿qué da valor al ambiente? para los sostenedores de una postura egocántica la naturaleza la naturaleza tiene un principio intrínseco y posee tanto derechos naturales como morales para los sostenedores una postura antropocéntrica sostiene que lo que confiere valor a las cosas incluye al medio ambiente su relación con el ambiente y hay métodos indirectos métodos de costes que nos da la economía ambiental incuna a los bienes ambientales con otros bienes que poseen valor en el mercado método de costo de viajes se aplica a la valoración de las áreas naturales que cumplen una función de recreación cuánto estaría yo dispuesto a pagar para ir a ese lugar fíjate vos vos que estuviste en Iguazú en la catarata del Iguazú el patrimonio de la humanidad qué pasaría si se si se produce una un una hecatombe por parte de alguna empresa que afectaría las cataratas cómo cómo haríamos y si nosotros pensamos pensamos a ver que 30.000 personas a veces ingresan en un fin de semana para ver y todas pagan un coste por esa utilización de la de del boleto para poder acceder a la garganta del día a todo el predio donde se encuentra la catarata eso nos daría un valor el valor sería sideral ahora cómo hacemos para recuperarla entonces todo lo que tenemos acá son métodos matemáticos que nos ayudan métodos experimentales también porque cuando no tenemos un mercado simulamos otro valor contingente es decir la cantidad de los de los beneficiarios o sea por ejemplo yo beneficiario de un bien ambiental cuánto estaría dispuesto a pagar para la conservación del mismo y de ahí sacar mediante fórmulas matemáticas el valor de una indemnización pero digamos que lo real es la procedencia de la recomposición como primera hipótesis y segundo la posibilidad de acceder a la indemnización siguiendo todos estos criterios acá es importante la labor del juez hay que hablar de los jueces proactivos los parámetros que tiene que seguir la magnitud que tiene que considerar las características los patrimonios la conformidad de la de la comunidad afectada el paisaje es decir la previsibilidad es decir es como dice Michel Prie para no repetir las alternativas que conforman esta posibilidad de un área económica que viene a surtir un área ambiental a una función jurisdiccional para determinar la indemnización para entender como dice Michel Prie el tema ambiental hay que ponerse lente ambiental muchas gracias Enrique bueno ha sido un gusto tener esta tercera jornada de conferencias iniciamos con la conferencia el día primero de febrero por parte del doctor Ricardo Lorenzetti ex presidente de la corte suprema de argentina continuamos el día 2 el día de ayer con el homenajeado Néstor Caferata que es el secretario de procesos ambientales de la corte suprema y hoy una extraordinaria disertación por parte del doctor Enrique Carlos Müller con relación al sistema de la responsabilidad civil por daño ambiental la función resacitoria la composición y la cuantificación una conferencia extraordinaria a mucho gusto que conferencistas de esta naturaleza estén hoy en día disertando en este congreso internacional importantísimo este año yo creo que es de lo mejor que hay a nivel internacional y bueno tener un gran gran jurista un gran ambientalista como lo es el doctor Enrique Carlos Müller que aparte de ello es uno de los mejores amigos que me ha dado la vida muchísimas gracias querido Enrique por haber estado en esta tercera jornada No, Jesús el agradecido enormemente soy yo darme la oportunidad de homenajear a un amigo de la esquilate de Néstor y participar conjuntamente con las personas que son desde el punto de vista del derecho la voz cantante en esta materia en toda América Latina es para mí un honor impensado y que debo agradecerte a tu gestión y obviamente a la Academia de Derecho La Academia claro de la cual declaramos eres miembro honorario desde hace buen tiempo Pues bueno despedimos hoy al doctor Enrique Carlos Müller que precisamente fue juez de Cámara de lo Civil y Comercial de Santa Fe en Argentina y miembro de la subcomisión designada para la elaboración del actual Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez muchísimas gracias despedimos esta tercera jornada de conferencia mañana continuamos con la doctora Claudia de Wynn de República Dominicana y seguiremos materialmente casi dos meses con este serial de conferencias gracias a todos